Dólares, cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio, dólar, cambio, cambio. Señor Barreta. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. En la calle Florida siempre se ven que hay muchos vendedores de dólares. Sí. Los controles se están haciendo porque esto es algo diario. Estamos viendo... Hoy venimos a controlar el tema de la basura, en realidad. El tema de los cartoneros y se están trabajando mejor. Pero vemos bastante seguidos, por ejemplo, a las personas que están vendiendo dólares. Vemos, por ejemplo, aquí a los arbolitos. Pero eso es un conflicto que se ve día a día. Es algo bastante... Ya te dije, hoy venimos a ver el tema de la basura. ¿Y cuándo se va a ver? Con todo el equipo de la basura. Estamos todos los que laburamos en higiene, con los contenedores, con los papeleros, con la limpieza, con los barrenderos. Eso es lo que estamos mirando ahora. Capo, ¿hace mucho que vendés dólares en la ciudad? Just move over. I'm not selling any dollars. What are you doing? I'm just practicing something. ¿Podrías traducirmelo? Claro. Cambio. Caballero, disculpe, ¿cuánto está el dólar en el día de hoy? Aproximadamente. Ni idea. ¿Usted es arbolito? ¿Qué carajo te importa? Cambio, 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 cambio. Disculpe, caballero, vender cambio acá, dólares, ¿es ilegal o es legal? Ni idea, tío, verdad, yo estoy laburando para una cueva. ¿Qué es esto? No. No entiendo. ¿No vende? No entiendo. Hey, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema?